Está profundamente dormido ¿La chica y el cerdo estarán arriba? Sí, es posible Pues ahora cambia tu personalidad por la de ese niño y sácalos fuera ¡Sí, cambio! A ver, Dios mío, espero que no se haya despertado ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser! Son unos polvos muy fuertes ¿Qué voy a hacer si me dice que estoy aquí arriba? Y hará que Bulma tener diarrea ¡Ay! 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 ¡Ya sé! ¡Cambio! Hola, Goku, ¿no te has dormido aún? ¿Dónde está Ulón? Ulón ha salido, ha salido a pasear un rato Está bien Escucha, Bulma, tengo que hablar contigo ¿Quieres que demos un paseo mientras hablamos? Nike ¿Qué? 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 ¿Valm? ¿Qué? ¿Qué?